Música Hector García titular de deportes del Instituto Mexicano de Seguro Social Hector García titular de deportes del Deporte Desde básquetbol, voleibol, futbol, natación, atletismo, béisbol Y por supuesto el boxeo es otra de las actividades deportivas que tenemos dentro del instituto Y afortunadamente se pudo hacer esta gran exhibición que estamos viendo el día de hoy Y el día de ayer en las clínicas deportivas con el BTED Que son las escuelas de bachillerato deportivo de la Secretaría de Educación Pública, el gobierno federal Entonces como Instituto Mexicano de Seguro Social también Tenemos nuestras escuelas e hicimos una combinación de escuelitas Donde los que van a ganar son los muchachos Oye, esta alianza que está haciendo con el BTED Indica sin lugar a dudas que hay un proyecto muy importante para la juventud del año que entra en deportes Es correcto Creo que es un compromiso Todos los funcionarios que nos sacamos a promover el deporte Creo que es un compromiso con México, con nuestros niños y jóvenes Darles las herramientas para que ellos puedan tener la práctica deportiva a su alcance Y que esta sea la mejor herramienta para evitar las conductas antisociales Fortalecer el tejido social, mejorar su salud Y que el deporte junto con la escuela sea la mejor medicina Para tener mejores ciudadanos Oye Héctor, la infraestructura deportiva que mencionabas es en todo el país ¿Y qué población pueden alcanzar ya con esta alianza con el BTED? No, pues lo que queremos nosotros es que en cada rincón de México No solamente los derechohabientes que tengan acceso al instituto Sino los no derechohabientes Les abrimos y les invitamos nuevamente a que ingresen a los espacios del Instituto Mexicano del Seguro Social A los espacios deportivos Que cualquier joven, adulto, incluso adulto mayor Se acerque a los espacios del deportivo De los deportivos del instituto Tenemos que promover la actividad física en todos los niveles del país En todos los niveles de la sociedad, de las ciudades Que practiquen deportes, la mejor medicina preventiva Repito, para la mejora de la salud Héctor, pues creo que más adelante ya nos irás dando más detalles De este ambicioso programa del gobierno federal A través del Seguro Social, del BTED Y otras instituciones que seguramente se van a sumar a este proyecto Así lo haremos, en un saludarte Y gracias como siempre por ustedes Por apoyarnos y por mejorar el deporte también Gracias, Tito Cayo Gracias, Tito Cayo Éxito, como siempre Aléjate de las fake news Y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa Dale like, comenta el video Y suscríbete a nuestro canal Gracias, Tito Cayo Gracias.